Los dos. La verdad es que lo he dicho delante de ustedes, en esta institución la exigencia es a tope cada certamen, cada competencia que existe. Estamos con la idea clara de darle alegrías a nuestra afición, de ser protagonista y de llegar lo más alto posible. No vamos a dar una prioridad por alguna. Las dos son igual de importantes para nosotros en este momento. Bueno, es muy similar al torneo que se juega en Sudamérica. Lo veo muy parecido a la Libertadores. Creo que te da prestigio y te da la posibilidad de mostrarte hacia el mundo internacional. Así que, nada, tratar de aprovechar, como te dije, toque con quien nos toque, juegue quien juegue, tenemos que dejarlo mejor representado al Santos para que nosotros podamos seguir más arriba. Siempre se puede soñar con todos. No, creo que el rodaje, irse conociendo, saber cuáles son los movimientos que hace cada uno. Yo venía totalmente nulo. No sabía nada de mi compañero y nada. Y el partido te lo va dando, los movimientos, cómo reacciona la pelota, cómo se mueve cuando va a tener. Y eso te lo da el juego. Y creo que, mientras más vayan pasando los partidos, creo que es mejor para el equipo. Se va solucionando todo dentro del campo. Entonces, te hace más fácil. Creo que tenemos muchas situaciones por el partido y ahora estamos concretos. No. Jugar con Julio es, para mí, más fácil porque se lleva una marca o siempre por ahí recibo más solo. Y jugando de 9 no tengo problema porque también soy nuevo. Así que, de las dos maneras es válido. La verdad, sí me gusta. Creo que es más atractivo, sobre todo también para las aficiones, para los equipos. Y me gusta que la eliminación directa creo que tiene un plus. Brincar toda la etapa de grupos. Y bueno, realmente me gusta. Nos tocó también participar, no siendo uno, sino dos, en un torneo que llegamos a ser campeones. Y bueno, tomando un poquito la pregunta que hacía antes a algunos de tus compañeros de lo que es un mundial de clubes, creo que es una oportunidad importante. Es un aparador, una vitrina bastante, bastante llamativa. Y bueno, no se ha logrado acá en Santos. Y creo que es una gran oportunidad. Los muchachos lo están haciendo con un gran compromiso, sabiendo que hay un gran desgaste, sabiendo que hay dos torneos en los cuales tenemos que levantar la mano. Y bueno, estamos en camino de seguir haciendo eso. Hay que respetar a Maratón. Es importante para nosotros este partido. Sí, no podemos decir que no. Llevamos una muy buena ventaja, pero hay que trabajar los partidos y sería una falta de respeto hablar de algo más adelante. Ahorita nos refiere Maratón. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.